Música Hola que tal chicos y chicas, como estan? Bienvenidos una vez mas, el dia de hoy les tengo una invitada super especial Saluda mami, hola Hola, ella es mi baby mi hija Aubrey y bueno, el dia de hoy estoy asi porque Aubrey Aubrey que vas a hacer hija? Hacer tu magiaque Exactamente, Aubrey me va a hacer el maquillaje el dia de hoy y esto es asi como que el reto o el tag de por ejemplo ese tag que mi esposo me maquilla o mi novio o mi hermana, en ese caso mi hija me maquilla asi que bueno, si ustedes quieren ver el maquillaje que Aubrey me va a hacer el dia de hoy las invito, los invito a que no se me muevan, quédense ahi y sigan viendo Ok, primero que es lo que hago yo despues de que me pongo la base After I put my foundation on que sigue? You put the bronzer Ok, so Ok, dice Aubrey que esta lista y ella dice que despues de aplicarme la base de maquillaje sigue el bronzer asi que bueno, este Aubrey va a ponernos bronzer El contorno de la nariz I know Dice Aubrey que que bueno que lleve mis videos porque si no, no sabria que es lo que esta haciendo No, no I'm pretty sure I'm pretty sure Ok And then I don't know What to do And then the last part I think is here Tu, donde tu creas que va Donde tu creas que va Uy Si It kind of looks like a beard Ok Ahí esta, bien difuminado todo Ok, que sigue? I think the powder The powder Ok, primero va a difuminar Muy bien difuminado, miren Me lo ha difuminado muy bien Ok, ahí estoy con contorno y todo Que sigue Aubrey? So, dice Aubrey que la siguiente parte es el polvo Ok Ok Ay dios con cuidado hija La paleta esta muy cara Ok Ya? Ok Ok Que sigue? Eyebrows Ok, las eyebrows Siguen las cejas Siguen las cejas Ok Como tu creas Brows Ok They're small Uh huh Uh huh How good do I have to pee until I get my eyebrows done? Tu todavía no te las vas a hacer Es decir, cuanto, cuan Que tan grande tiene que estar para hacerse las cejas Ya? Ahí están las cejas? Uh huh Ok Dice Aubrey que sigue el eyeliner Ok? So, vamos a hacer el... Eyeliner I tried my best Está haciendo... Oh my god Dice que está haciendo una alita Ok So... Ok This is the best I can Ok, está bien No importa Ok, el otro A ver Ok, dice a ver que este salió mejor Ok So... So... Ok Eh, ya tenemos el... You look like triangles I know Ok, después del delineador que sigue Dice Aubrey que siguen las sombras Y me va a poner una sombra negra Gracias ¿Verdad? Ok Sombra negra Eso Ok Y usar este brocha Aquí Aquí del lejecito también porque si lo acercas no se ve bien Ok 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 ¿Ya acabaste con la sombra o falta más? Ok Y ahora sigue... ¿Qué sigue? Sigue blush ¿Qué es eso? A ver Glitter Ok Oh, es unos brillitos Un glitter Ok Ok ¿Qué sigue Aubrey? El blush El blush El blush Y lo voy a aplicar con una brocha de abanico Ok Es un tono rosita ¿En todo de la mejilla? No ¿En todo de la mejilla? No Ok Es un tono rosita Ok Es un tono rosita No le gustó la brocha Sí Va a cambiar de brocha Sí Va a cambiar de brocha ¿Qué sigue Aubrey? Este Sigue el rímel Y... Yo soy bien... Bien... Muy bien así para hacer esto Dice ella que ya sabe hacer esto muy bien Vamos a ver si es cierto Vamos a acercar la cámara Ok Ya me puso rímel Aubrey ¿Ahora qué sigue hija? Esto es un delineador para los labios en un tono rojo Una vez cuando mi mami no está... Cuando no está bebiendo Llegaré uno Y la... Me poní Pero no... Se vive bien ¿No? No, a ver Trata conmigo A ver Esto puso como una camas Tiene una roja Ahí está Me delineó la boca Me delineó la boca Me delineó la boca Después Aubrey me va a poner... ¿Qué Aubrey? Es un... Rojo labial Rojo labial Ok Un labial rojo A ver ¿Así? Una furia de mesa me quedó bien Pero... Yo siempre... Yo siempre... Yo siempre... Yo siempre... Ok Después de esto... ¿Qué sigue Aubrey? ¿Qué sigue después de aquí? ¿Ya terminaste o...? ¿O te faltaron? Piensa Aparte del labial ¿Qué crees que me hace falta? ¿Más blush? ¿Más bronzer? ¿Qué me falta? ¿Tiene ensatlón? ¿щё gur Jaiot? No, no,.... No, no... ¿Y a ti no saben pasar el оно? ¿Cuál bajo tu te posicion? ¿El caso de así? ¿Quédja? Para que si quieren que el cuello se les vea más delgado, también. That's my invention. Ok. ¿Y es todo? I think so. I just do. ¿Y ya quedamos, Aubrey? Sí. A ver, entonces vamos a ver un close-up de la obra maestra de me, Aubrey. Ok, ahí está el close-up del maquillaje que Aubrey fue capaz de hacerme. Porque ella está aprendiendo de su maestra, o sea, de su mami. ¿Verdad, hija? Y, este, pues sí, miren. Wing Eyeliner con labial rojo. El contorno en la nariz está excelente. Y también en la parte de aquí abajo para esconder papadas. Las cejas me gustaron. Quedaron muy bonitas, muy decentes. Y bueno, mis amores, así queda el maquillaje que me hizo mi hija Aubrey. Y, este, Aubrey, ¿qué fue lo que más te gustó de hacerme el maquillaje? El, um, el bronzer, ¿qué hice? ¿El bronzer? Dice que le gustó hacer el bronzer, o sea, el contorno. Para que vean que el contorno es lo que más nos gusta a las chicas. Y bueno, este, así quedó el maquillaje. Aubrey sí sabe muchas técnicas. Sabe la técnica de contorno. Sabe dónde van los productos, como sombras, rímel, eh, um, delineador y todas esas cosas. El labial y todo eso. Aubrey ya está aprendiendo. Y bueno, mis amores, pues este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenos un, ¿qué, Aubrey? Un dedito arriba. ¿Deditos arriba, Aubrey? ¿Cómo es así? Así, yes. Deditos arriba. Y también, este, les quiero recordar que hay canal de vlogs. Les dejo el link en la parte de abajo. Y también les recuerdo que tenemos, bueno, que tengo redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, YouNow, en todas me pueden encontrar como Makeup by JH. Eso es todo por el día de hoy. Nosotros les mandamos muchos, muchos, muchos besitos. Mua, Aubrey. Ya nos vemos. Y nos vemos en otro video. Bye. 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 Bye.